Hola a todos, ya está aquí FIFA 22 Ultimate Team, acabo de instalar el juego, la Ultimate Edition, me he comprado, lleva exactamente 5 minutos disponible y nada, quería crear esta noche ya el club y abrir los primeros sobres que principalmente serán de los desafíos que me quedaban de FIFA 21 de las últimas semanas que regalaban pequeños sobres para este FIFA, así que nada, vamos a abrir los sobres iniciales, vemos cómo se queda la plantilla y a ver si hay algo de suerte, estaría muy bien sacar un primer caminante en directo, descargando asociaciones de plantilla por país, pues vamos a pedir franceses de país, creo que es la mejor nacionalidad del juego no, no es precisamente un gran jugador, pero bueno, vamos a ver cosas que tocan vale, bueno, Fofana súper bien, eh para empezar, ni tan mal vale, vamos a dejarlo así, lo que queremos hacer es de vista previa, bueno, primero vamos a abrir los 5 sobres bueno, tenemos objetos que haciendo a cambio, vale, cesión vale, pues vamos a elegir a Son vamos a elegir a Son porque luego nos puede venir muy bien para los desafíos online al final la lava con un 84 no será muy caro sobre iniciación de estadio pues nada, estos son adornos para el estadio, no tiene mucho aquí hay que rezar por los jugadores todo de inicio vale, primer sobre de jugador oro de 80 más bueno, hay uno único de 80 más a ver que toca hombre, un 84 para empezar, si, nada mal, oye nada, nada mal, nada mal primer panel 84 más, se firmaba giros repetidos, no me digas, amigo bueno, pues este se envía a transferibles de momento no lo voy a poner a la venta pero ni tan mal que ni Lala que recuerdo tras de los fifas nada, ni tan mal el primero 84, bien este se tiene que vender caro segundo sobre aquí ya, si son caminantes salen 6 antorchas pero es demasiado rápido no da tiempo a verlo politano vale, recuerdo el politano de objetivo también de hace un par de fifas muy completo vale, bueno, más cuadros franceses no pueden ir bien vale ni tan mal todo esto se venderá a la mayoría pero bueno, primero tengo que estudiar un poquito el mercado este tampoco es panel Lenglet oye, Lenglet es bueno, eh Lenglet es bueno, con su 72 de ritmo vale este se firmaba Danilo se está poniendo carita de equipo de la liga porque ya hay un par y bueno, Lenglet lo puede lanzar también con Kenny Lala del anterior todo lo que tienes que hacer ahora es conformarse por ahí y por último a ver si camina, hombre equipo de la semana primer team of the week, hombre si señor a ver, no es muy bueno pero hace ilusión ya que en el primer sobre te toque uno del equipo de la semana bueno, el primer sobre el primer pago que no mejor dicho oye, se firmaba esto vale, pues no sé si hay más sobres vale, este es de vista previa vamos a ver un sobre oro premium de vista previa y ya vemos si se compra o no disco 82 vale hasta el momento no tengo monedas cuando venda el resto puedo verlo igual si me interesa pero tengo que mirar el mercado un poquito para verlo